Buenos días, bienvenidos al vlog. Estoy con la voz un poquito ronca, saliendo como de una... No creo que fue gripe, pero me dio como una tos media rara, pero ya me siento muchísimo mejor. Ayer no les filmé por eso mismo, porque no me sentía bien, entonces... Me dediqué a trabajar en la computadora y tratar de no utilizar la voz tanto. Pero estamos ahorita ya de regreso. Me voy a hacer... Me dio ganas de una humita. Si son de Ecuador, saben lo que son humitas. Ahora cuando vino toda mi familia para la boda... Bueno, toda mi familia. La familia que vino, porque no todos pudieron venir. Saben de que cuando pasan este tipo de cosas, es tan triste... Bueno, no sé si es triste. Yo sé que es necesario, pero... Como que... Alguien que nació en Estados Unidos nunca va a saber lo que es... Tener que estar lejos de sus seres queridos... Por problemas de visas y de... Documentos legales, pues. O sea, yo entiendo que se necesitan... I get it. Pero... Es como que... Es triste. O sea... Es un sentimiento raro, porque yo sé que querían estar acá... Pero simplemente las visas no se les dio. El consulado está súper atrasado. A muchos les dieron citas para el 2024. O sea, ni siquiera es de que les dijeron no a la visa. O sea, es como que literalmente... Les dieron la cita muy tarde. Entonces... Es súper triste. Pero bueno... Así es la vida. Por suerte, mi familia que tenía visas vigentes pudieron venir. Y eso es... Ay... Dejen cambio la cámara. La... La batería. Pensaba que estaba con batería nueva. No. Estamos de regreso. Y me fui por la tangente solamente por contarles de que me iba a comer una mitad. Pero bueno. Mi tía me trajo mitas. Y me doy un gustito every now and then. Hoy me voy a comer eso porque tengo una clase de ejercicios que es súper intensa. Es cardio... Es HIIT cardio. Entonces, este... Sé que voy a estar muchísimo más activa. Así que me voy a comer mi... Um... Humita. ¿Qué otra cosa? Ah! Vitaminas del día. Vamos a regresar de men chance para acostumbrarme otra vez a los vlogs. Y como que compartirles. Yo sé de que les gusta mucho ver lo que como. Lo que... Lo que hago día a día. Y estoy como que tratando de regresar mientras trabajo. Estoy súper ocupada con trabajo. Gracias a Dios no me estoy quejando. O sea... Sí. Pero me tomé casi un mes y un poquito más libre. Cerré todas mis perfiles, mis campañas, mis colaboraciones. Incluso YouTube. No hice absolutamente nada el mes de la boda. Porque venía familia, amigos y para no estar toda estresada. Entonces, apenas abrí todo otra vez. Y dije, estoy lista para trabajar. Todo se me... Fue como que acumulando. Entonces, todavía estoy poniéndome al día. Sacando todo ese tipo de cosas. Poniendo en el horario otra vez todos los compromisos. Y bueno, en eso es todo. Por el momento, estoy tomando este multivitamínico. Que de hecho, ya me toca pedir más. Lo pedimos por Amazon. Y este... Fish... Bueno, Salmon Oil. Mi doctor nos recomendó tomar Omega 3. Y este tiene muy buenas reseñas. Así que este es del Kremlin. Y yo hemos estado tomando. Y también tomo Bloom Power Greens. He probado el Athletic Greens. También es riquísimo. Como... No sé si me gusta más que este en realidad. Pero este es mucho más económico. Entonces, compro este en Target. También está muy rico. El otro... ¿Saben qué es? Que no me gusta tan dulce. Y este es un poquito más dulce que el Athletic Greens. Pero en cuanto a contenido, tienen muy... O sea, está muy similar el contenido de ingredientes y de vitaminas, minerales, vegetales y todo lo que comprimen. Y lo ponen aquí en este polvito. Y... Carol y la anovatada de... De... La cámara. Tengo una ventana al lado y las tenía como que del otro lado. Y obviamente que está mejor la luz. Pero bueno. Entonces, vamos a tomar dos de estas. Cayó literalmente en el huequito del procesador de comida. Entonces, se fue. Dos de estas. Y un scoop de los Power Greens. Me preguntaron por Instagram. Y quizá por aquí también quieren saber. Así que voy a tratar de mencionarles todo lo que menciono por allá, por acá. Que qué cámara utilizo. Ahorita estoy utilizando la Canon M6 Mark II. Me encanta la calidad de la cámara. Pero no es una cámara portátil. O sea, no es chiquita. Es grande. Entonces, no es cómoda para bloguear cuando estoy fuera de casa. Así que... No sé. Pero es una... Es una cámara excelente. Y sí la llevo fuera de casa cuando tengo como una cartera o una mochila grande. Pero como la mayoría del tiempo yo ando solamente con mi wallet o con una cartera chiquita. Ahí es cuando se me incomoda un poquito. Aunque Hernán tiene razón. Y él me dice, ponle las tiras para ponértela alrededor del cuello. Pero las saqué para... No me acuerdo. Algo iba a ser y me estorbaban las tiritas. Y ahora ya no las encuentro. Listo. Y aquí tengo mis zumitas calentándose. Solamente una. Perdón que dije. Pero la partí en dos. Porque se calienta mejor. Miren. Para que vean. Que no les miento. Estoy... Partiéndola en dos. Si viven en Ecuador. Este ají. Oh my god. Increíble. Pruebenlo. Es de un restaurante. Se llama Manaviche. Es una delicia. Así es como traigo las bebidas del garaje. Porque todas las bebidas extras las tenemos en el garage. Y cuando se nos acaba en la refri. Tengo que traer. Para volver a llenar. Y entonces me traigo una canastita. La lleno. Y de ahí lleno la refri. Estaba hablando con Hernán. Que justo ahorita. Miren esta refri más vacía. Pura caja de comida para llevar. Porque no está Hernán acá. Y como saben. Él es el que cocina. Entonces he estado sobreviviendo. En comida que me manda mi mami. Y de ahí. Este nada. Pido comida. Mi día cambió drásticamente. Me tocó trabajar. Y quería arreglar un closet. Que bueno. Seguro mañana les muestro. Pero también me cambié el peinado. Porque hoy tengo clase. De hit. Ah eso sí les había dicho. Entonces. Este peinado me dura muchísimo más. Porque estamos brincando. Saltando. Corriendo. Y bueno. Entonces acabo de llegar aquí. Por suerte. Antes. Siempre sé llegar con las justas. Tengo un poquito de tiempo. Así que. Vamos a entrar. Y deseenme suerte. Pero siempre salgo. Muerta de aquí. O sea. Pero me encanta. Buenos días. Miren a quien tengo aquí. Les presento a Buddy. Y paixillo. Me hace tanta cuerda a mi vela. Es tan tranquilito. Este es el perrito de Bianca. Ellos ahorita se van de vacaciones. Con la familia. Y nos vamos a quedar con él un par de días. Y me quiero quedar con él. Forever. Me hace tanto acordar a vela. Porque no es un cachorro. Entonces es más tranquilito. Es súper cariñoso. Siempre quiere tener atención. Es hermoso. Entonces por lo menos Hernán. Bueno Hernán ya comienza a viajar hoy. Pero tiene un viaje como de 30 horas. Porque le agregaron una escala. Ha habido algunas como. ¿Cómo se dicen? Atentados en París. Nada. O sea. No es de que ha pasado nada. Pero hay alertas de atentados. Y han tenido que evacuar. El aeropuerto. Alguno de los museos. Y todo esto. Entonces no sé. Agregaron como que una parada. O creo que van a mandar. Como que los van a mandar por otro vuelo. En realidad. La compañía de Hernán. Es la que se encarga de hacer todo esto. Por lo que fue viaje de trabajo. Entonces me mandó las confirmaciones de vuelo. Pero. O sea. Es un lío. Porque literalmente yo. Con el cambio de hora y todo. Como que no entiendo. Le digo. Solamente avísame cuando ya estés en el avión. Para yo estar pendiente. Y ya pues. Porque. Hay tantas confirmaciones de vuelo. Y de cambios de aviones. Y esto y lo otro. Que. Es un poco difícil. Pero bueno. No hay vuelo directo de Angola. Entonces. Por eso es de que. Tienen que hacer muchos cambios. Y las horas son tan largas. Pero ya Hernán comienza a viajar hoy. Para llegar mañana. Para llegar mañana en la noche. Y puede de que. O sea. Que tal vez el vuelo incluso se atrase. Porque hay una conexión. En la cual. Este. Tienen como que una hora para cambiarse. Y quizá no sea suficiente tiempo. Entonces. Les dijeron como que. Que si no alcanzan. A subirse al vuelo. Les va a tocar quedarse más tiempo. Y. Les van a dar un hotel. Y todo esto. Pero si es que ese es el caso. Llegaría hasta. El sábado. Entonces bueno. No. No sé muy bien. Cómo va todo ese lío. Pero ahorita ya. Él. Aquí es de día. Pero ya ya es de noche. Entonces ya salen un ratito. Pero si. Este. Bianca vino a dejar a Bari. Y nos quedamos platicando un ratito. Y ahorita me voy a hacer un snack. Porque me está dando un poco de hambre. Y sin Hernán. He estado comiendo. O sea. No muy bien. Pero bueno. Iba a ir a comprar comida. De hecho. Tengo que ir a devolver unas cosas de Amazon. Y creo que voy a pasar comprando. Algo de comida. Porque no tengo nada. Y lo que he estado es pidiendo comida de afuera. Pedí torches. Son tacos. Este. El otro día me hice un bowl. Que bueno. No estuvo tan mal. El anterior día comí chicken nuggets. Y de ahí los otros dos días. Comí. Comidita que me mandó mi mami. Acaba de caer un aguacero. Que no se imaginan. Creo que voy a pagar. Los sprinklers. Para que no se prendan. Porque. Las plantitas también. Con mucha agua. Con poca agua se mueren. Y con mucha agua se mueren. Miren esto. Qué cute. Keep it your body. Pone la cabecita ahí. Para que le haga cariñitos. Y es tan educadito. Es como Bella. Me hace muchísimo acuerdo a Bella. Mi gordita. Porque no salta a los sillones. No es loquito. Es muy bien portado. ¿Verdad? Yo soy muy bien portado. Sí. Sí, sí, sí. Mi snack. Yogurt griego. Granola. Mantequilla de almendras. Estos son duraznos. Y le voy a poner lo poquito que me sobra de almendras. Tengo que comprar más. Porque me gusta comprar estas rayadas. Pero sí. Voy a aprovechar. Estaba. Tenía que salir. Sí les había dicho. Tenía que salir a devolver. Este. Unas cosas de Amazon. Pero. Tengo una pereza salir. Y comenzó a llover. Y no quiero. Entonces. Miren. Lo amo. Estaba dormido. Nunca había cuidado un perrito tan similar a Bella. O sea. Bella era idéntica. Se acostaba al lado mío. Y literalmente era como que. Me seguía a todo lado. Me hace extrañar a Bella demasiado. Bueno. Vamos a organizar. Ahorita les muestro el closet que quiero organizar. Que ya lo he organizado antes. Pero. Ahorita está. Me da vergüenza. It's okay buddy. You can stay here. Solo voy afuera papá. Ok. Este es el closet que necesito organización. Tan tan tan. Oh my God. Es que agarro y lanzo todo ahí. Entonces. Bueno. Como siempre saben. Vamos a sacar todo. Y vamos a organizar. Pedí un store. Una. Como un organizador. Este de Alpha. Si quieren les dejo el enlace. Para cuando ya vean como queda. Y quiero poner eso. Porque me va a ayudar a organizar. Todo lo que tengo. Los papeles de empaque. Y eso. Los papeles de regalo. Entonces. Este. Quiero ver. Como organizo esto. Para tener. Este es nuestro closet. Donde están las toallas. Las. Extra sábanas. Y todo eso. Quiero que esté bonito. Pues. Y ya está. Hecho un. Desastre. Así que vamos a comenzar. Sacando todo primero. Esto es lo que pasa. Cuando arreglo. Un lado. Se desarregla el otro. Completamente. Estoy lavando todas las sábanas. Por eso la cama no está tendida. Pero lo que hice. Fue poner. Todas las cosas que saqué del closet. Las lancé por este lado. Para poder. Este. Comenzar desde cero acá. Entonces. Miren. Es la única manera de organizar todo súper bien. Ahorita. Lo que voy a hacer. Es instalar. Esta que les dije. No sé en qué puerta. Si en la derecha. O en la izquierda. Viene todo el set. Miren. Este es el. Como que el palito principal. Me toca leer todas las instrucciones. Estos son los hooks. Lo que se agarra con la puerta. Estos de aquí. Que son para poner. Estas canastitas. Y así aquí puedo organizar cosas. Y. Esto es lo que. Agarra. Creo que el papel. Los papeles que son grandes. Voy a ver cómo está la foto. Otra vez. Antes de. Creo que este va abajo. Ajá. Bueno. Vamos a ver cómo se arma. Esto es un closet. Esto lo quería hacer. De hecho. Había comprado todas esas cosas. Antes de la boda. Pensé que lo iba a poder organizar para la boda. Pero. Fue una de esas cosas que nunca pude. Y Hernán se me burlaba. Porque me decía. Que Carol. ¿Quién va a venir a abrir los closets? A ver que está desorganizado. Y yo de que. No es de que. O sea. Yo no es de que pienso que mis invitados. Van a venir a ahorgar las cosas en mi casa. No. Pero a mí. Me hace sentir mejor cuando todo está organizado. Obviamente no se logró. Y no fue una prioridad. Por eso lo dejé ahí. Pero. O sea. No sé. No sé por qué soy así. Les juro que no. No puedo explicar. Pero Hernán se me burla demasiado. No saben lo que me costó. Instalar. El rack. Pero lo logré. Amo. Amo. Cómo quedó. Puse los papeles de regalo acá. Bolsitas de regalo. Cintas. No sé cómo se llaman estos. Pero los utilizo para los regalos de los chiquitos. Acá puse todas las etiquetas. Los tags para las. Los regalos. Gomita. Creo que aquí voy a poner tape. Y acá arriba tengo tarjetitas. Que siempre tengo extras. Porque uno. Cuando necesita. No tiene. Y andas comprando. Como que en. En Walgreens. O en CVS. Tarjetas por 5. O 8 dólares. Y yo estas. Las consigo. En Home Goods. Y son muchísimo más lindas. Tienen diferentes diseños. Y siempre cuestan. Uno o dos. Bueno. Esta cuesta tres. Pero les juro que hay algunas. Donde. Estaba viendo aquí. Que. Miren esta. Dos dólares. A veces las consigo en sale. Entonces tengo. De todo un poco. Estos baby showers. Tengo de cumpleaños. Tengo del día de las madres. Por acá. Entonces siempre me gusta tener. Este. Extra tarjetitas. Para ocasiones especiales. Así. Si es que. No tengo regalo. Escribo una tarjetita. Pongo una tarjeta de regalo. Dinero. Y listo. Resolví. Igual acá. Tengo. De hecho me toca comprar. Algunas bolsitas. Porque ya se me han acabado. Y. Papeles de regalo. Que lo que más utilizo. Son para niños. Entonces por eso tengo. Puse acá. El de las. De las nenas. Un poco. Este es más como para babies. Y acá lo de. Los niños. Todo lo de navidad. De hecho. Lo tengo arriba en el ático. Pero. Por ahora. Me encanta como queda esto. Estoy pensando que de hecho. Puedo. Depende de que tanto espacio tenga aquí. Ahorita voy a comenzar a organizar esto de acá. Quizá. Pida otro de estos organizadores. Pero para esta puerta. Porque tengo bastantes bolsitas. Que. Guardar también. Pero bueno. Vamos a ver cómo me va. Miren. Quien me vino a visitar por acá. Ok. Ya estamos casi listos acá. Creo que. No sé si deje las sábanas aquí. Aquí puse. Todas las sábanas extras. Y las. Etiqueté con estos. Como elásticos. Que compré de Amazon. Si quieren. Les dejo el enlace. Pero. Están todas etiquetadas. Entonces. Así cuando necesite. Puedo venir. Y. Ver cuál es. O sea. Qué tamaño necesito. Pero. Está esto como. A reventar. Y todavía tengo dos sets. Que estoy lavando ahorita. Entonces. No sé si vayan a entrar ahí. Este banquito. Esto que siempre tengo para cuando Al y Lian vienen. Las bolsas. Organizadas acá por tamaño. Aquí tengo todavía espacio. Este está vacío. Y en realidad aquí hay bolsas. Que esto también puedo poner en el garaje. Pero por ahora están aquí. Las toallas de mano. Las bolsitas de almohadas decorativas extras. Toallas de extras. Toallas de para la cara. Para cuando tengo invitados. Toallas de playa. Son un poquito más largas. Y colchas extras también acá arriba. Entonces. Así por lo menos ya. Quedó organizado. Y si necesito más espacio. Creo que sí les había dicho. Que puedo pedir otro de estos. Para esta puerta. Lo bueno es de que esto. Puedes customizar completamente. O sea. Puedes personalizar. Creo que la palabra es personalizar. No tienes que poner. Por ejemplo. Esta. Esta tablita de aquí. Puedes poner todos. Las canastas. Si necesitas organizar más. Igual la de acá abajo. Esta es para el papel. Para el papel de regalo. Pero si es que no quieres eso. Puedes pedir las más canastas. O más repisas. Eso es lo bueno del Alpha. Se llama. Esa es la colección. Así se llama Alpha Collection. Si quieren. Les dejo el que yo pedí. En la cajita de información. Pero si necesitan otro. Ustedes miden. Y mandan a pedir. Y les hacen al tamaño del closet. Estos también fueron de ahí mismo. Y las cortan incluso. Para que entren en el tamaño perfecto. Así que. Eso me gusta bastante. Que es. Se puede hacer a tu gusto. Pues. Entonces. Ok. Mi suegra vino a traerme una sopita. Porque sabe de que. Ando pidiendo comida. Por lo que. Bueno. No sé si sepa que ando pidiendo comida. Pero me imagino que se pone. Porque Hernán es el que cocina. Y no está acá. Entonces me trae una sopita. Y me dice. Que mira. Te hice esta sopita. Te la paso dejando. Y yo de que. Gracias. Ok. Esto de acá. Lo que me sobra. Son cosas que tengo que. Donar. O ver donde meto. Y tener la cama. Porque ya. Tengo todas las cositas lavadas. Así que. Le voy a escribir a Katy. A ver si necesita. Juegos de sábanas. Porque tengo. Estos extras. Veamos que talla es. Creo que son King. Y creo que ella necesitaba. Entonces le puedo. Le puedo dar a ella.